Ah, hijo, házeme la oración por favor Yo no sé cómo hacer eso ¿Cómo que no sabes si ya lo hemos hecho varias veces? Es que yo no sé cómo hacer eso A ver, a ver mi amor, es fácil Pedí por los vecinos, pedí por tu hermana Pedí por los pobres, pedí por tu mamá Pedí por mí Querido niño Jesús Te pido por los amables vecinos Que a pesar de que todo el tiempo están hablando mal de mi papá y de mi mamá Vienen a comer gratis a la casa Te pido que los bendigas y que nunca vuelvan También te pido por el novio de mi hermana Para que no vuelva a tirar su ropa en la habitación Y se agarren a golpes con ella Esa ducha cuerpo a cuerpo no me gustó nada También te pido por todas esas mujeres desnudas Que tiene mi papá en el celular Y por último te pido por todos esos hombres sin hogar ni habitación Que duermen en la habitación de mi mamá Cuando mi papi no está Ahora sí, a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!